Estas viendo NETS, celebrando nuestro segundo aniversario. En otro asunto, docentes marcharán el martes hacia el Ministerio de Educación debido a la falta del pago de ajuste salarial. Y el Aldi Gurtado nos tiene los detalles a continuación. Por mentirosa, la vamos a barrer. Y por corrupta, la vamos a barrer. Más de 50 docentes piquetearon las afueras de la Contraloría General de la República. Esto luego que, según los profesores, el Ministerio de Educación no ha cumplido con el ajuste salarial de 150 dólares en su primera fase. Y debemos decir que lamentablemente ha sido la lentitud del propio Ministerio de Educación la que ha provocado de que a los compañeros no se les esté pagando el aumento de 150 dólares, tal como era el compromiso del acuerdo de finalización de huelga. Los docentes, con pancartas en mano y gritando consignas, procedieron a cerrar cuatro paños de la Avenida Balboa. Según los manifestantes, más de 10.000 docentes no se les ha pagado. Nosotros tenemos un cálculo que son 12.000 educadores los que no han cobrado. Y si no les pagan a esos compañeros, lamentablemente va a caer en evidencia expirada y esos compañeros no van a poder cobrar su salario a pesar de haber entregado el plan de mejoras. Luego de varios minutos en la vía, una comitiva fue atendida por las autoridades de la Contraloría. Los mismos manifestaron que el proceso lo agiliza el Ministerio de Educación y ellos solo efectúan los pagos. Así es, el Ministerio de Educación procesa los pagos y nosotros los efectuamos acá para los efectos de que salgan los cheques para pagarle a los docentes. ¿Las partidas está, señor? Sí, las partidas las garantiza el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para la segunda quincena de noviembre, más de 3.000 docentes recibirán el pago. Según los educadores, el Ministerio de Educación tiene hasta el 5 de diciembre para entregar la documentación de los docentes que faltan. Geraldine Hurtado, Next Noticias.